Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una Hoy tenemos como invitado al programa a Tare William Saab, el defensor del pueblo, a quien le damos la bienvenida Muchas gracias Vladimir por la invitación Gracias por venir al programa Bueno Tare, tenemos muchos temas de carácter nacional por supuesto en materia relativa a tu competencia como defensor del pueblo Los vamos a abordar a lo largo del programa La primera parte como tu estuviste en Ginebra, Naciones Unidas, me gustaría que abordáramos un poco tu presencia en ese foro internacional En esos eventos que se hicieron relativos también a la materia de derechos humanos A la defensoría A la defensoría del pueblo y me gustaría saber cómo perciben a Venezuela desde fuera Correcto Vi una declaración tuya diciendo pues que en Venezuela hay una plena vigencia de los derechos humanos Fíjate, lo primero que debo decirte es que nosotros de manera tradicional en el mes de marzo Me refiero a las defensorías del pueblo que están adscritas a GANRI GANRI es una asociación global de instituciones nacionales de derecho humano a la cual pertenece la defensoría Desde hace, eso existe desde hace un poco más de 20 años Se hacen las reuniones de defensores del pueblo de los cinco continentes Me toca asistir como titular de la defensoría de Venezuela Entonces participamos y es bueno decirlo y reafirmarlo Con derecho a plena voz en todos los debates, inclusive llevando propuestas Por ejemplo, se trataron dos temas explosivos a nivel internacional El tema de la migración y las llamadas deportaciones masivas Venezuela, en este caso mi persona, aportó para un documento Que se suscribió, es bien importante que se sepa Por parte de la red americana de defensores del pueblo Condenando toda acción o amenaza que implique Deportación, verdad De migrantes sin derecho de ningún tipo Como por ejemplo, tú lo sabes y lo sé yo Ha sido la amenaza reciente, muy clara Del jefe de la superpotencia mas poderosa del mundo Eso tuvo un gran rechazo Ese tipo de declaraciones Y se emitió un documento Que ya es público y puede verse Donde nosotros propusimos Por escrito Cosas puntuales para La aprobación de dicho documento Luego ese tema fue llevado a la plenaria Calcula que ahí estaban todos los defensores del pueblo De los cinco continentes Y te pudiera decir sobre ese tema en particular Que tiene por parte de las instituciones Nacionales de derechos humanos Del mundo Consensuadamente una condena clara Sea que venga de países de Europa Que dicen que ya no quieren recibir inmigrantes Que se ahogan en los barcos Que están cerrando fronteras O declaraciones que van a tener según mi criterio Lamentablemente una ejecución Por ejemplo, cuando tú ves que la gestión Trump dice Que ha contratado a 10 mil nuevos funcionarios Que van a trabajar en migración ¿Para qué va a ser? Y calculan que de 8 a 10 millones De presuntos Migrantes ilegales Serán deportados Eso va a crear un caos En todas las fronteras De América Incluyendo Venezuela ¿Tú has atendido casos Por ejemplo de venezolanos Que hayan migrado Y han sido maltratados afuera? ¿Esos casos los ve la Defensoría también? Por supuesto que podemos En todas partes Nosotros podemos atender casos Incluso casos De venezolanos Que han sido vejados Humillados a nivel internacional Y no solamente en Estados Unidos Me refiero a países de América Latina Que los han importado A nivel internacional Fíjate Por ejemplo Que llegan de venezolanos Que llegan a cualquier país Y vuelven Correcto Y nosotros tenemos Dos oficinas en Caracas Tú bien sabes Oficinas en las capitales De la república Y subsedes en zonas También en municipios Estructuralmente Somos una de las Defensorías Comprobado Con mayor potencia A la hora de La atención de un usuario Yo hago un llamado A cualquier venezolano Que haya sido víctima De estas vejaciones En cualquier lugar En cualquier país Que tenga a bien Este Llegarse a la Defensoría Nosotros tenemos contacto Con las embajadas Con todas las embajadas Y podemos actuar Fíjate Por ejemplo Yo vi como una cosa insólita Que el vicepresidente de Colombia Vargas Lleras Que yo conocí Siendo parlamentario Cuando estábamos en el parlamento En el año Del 2000 A 2005 En ese periodo Yo lo conocí Pues él era presidente del Senado Si mal no me equivoco En Colombia Que dijera que Para los venecos Acuérdate que es vene De venezolano Y el co es Lamentada de madre Respectiva Para los venecos No habrá aquí en Colombia Una sola casa Me refería a eso A un editorial Aquí condenando Entonces fíjate Yo te pongo eso Como referencia Porque este es un programa Que también aborda Temas internacionales Fíjate tú En cambio El colombiano en Venezuela Tres generaciones O cuatro de ellos Han participado De la gran misión vivienda Y tú lo sabes Han participado De becas Han participado De todos los subsidios Sociales que tiene el país Incluso yo he hecho Inspecciones en hospitales Vladimir en Zulia Y Táchira Y Mérida Y he visto Y he entrevistado A residentes Colombianos Que tienen familiares En Venezuela Y no sé cuál es La guayaqueta Que hacen Como dicen en el Tigre La vuelta que hacen Y siendo residentes Ellos se dializan Que aquí es gratis En los hospitales De Mérida Zulia Táchira Se dializan Se hacen tratamientos Contra el cáncer Y yo les preguntaba ¿Por qué no se lo hacen En Colombia? Porque allá Toda la medicina Es privada Es decir Este es un tema Que debes Darle seguimiento ¿Por qué? Y te termino rápido En el caso De Colombia Zonas donde Estaba la FARC Donde ellos se han retirado Por los acuerdos de paz Han sido tomados Por bandas criminales ¿Y qué ha ocurrido ahí? Hemos atendido La Defensoría del Pueblo YACNUR Que tiene oficinas En Táchira Amazonas Zulia Zonas fronterizas Hemos atendido A casi 400 colombianos Desplazados de esa zona Que le han intentado Mancillar su derecho humano Concluyo Aparte de esas reuniones Rápidamente Tuve bilaterales Con el director De la UNESCO Ginebra Para futuros convenios Yo tengo la aspiración Que se hagan Porque es Derecho Humano De Cultura y Educación Con el presidente Del Consejo Mundial De Derechos Humanos Que por cierto Es un suramericano Reuniones amplias Con las máximas autoridades De UNICEF Y así sucesivamente ¿Qué te puedo decir? Mira Eso es un foro De altísimo nivel Vladimir Donde siempre Está el intercambio positivo Las cosas que Venezuela La Defensoría Puede recomendar Ahorita que hay una EPO Te informo rápido Por escrito Preguntarte de Venezuela Exacto Por escrito Nosotros vamos a hacer En el examen Periódico Universal Se nos ha solicitado Voy a decirlo Se nos ha solicitado Que hagamos Recomendaciones por escrito Propuesta por escrito Y lo vamos a hacer En este examen Periódico Universal Tarek Nuestra etiqueta Tarek Zab A la una Tarek Hay casos en Venezuela Que me gustaría comentar contigo Uno de ellos Es estos operativos De la OLP De la Operación Para la Liberación Del Pueblo Que ahora le pusieron En la Pallida Humanista Vimos unos funcionarios Con máscaras Haciendo estos procedimientos ¿Cuántos funcionarios? Bueno yo no sé Cuántos funcionarios Había Porque yo vi una foto Déjame terminar Déjame terminar La pregunta Pero además Vi en Aporrea también Algunas denuncias Sobre casos Vinculados a esta operación Por ejemplo Era mi orgullo Padre de denuncia De asesinato de menor de edad Durante OLP En el Valle Entonces Me gustaría saber Si ustedes le han hecho Seguimiento a esto Si ustedes Consideran que Estos procedimientos Están dentro de la Dentro de la De lo que son Las normas Y el respeto Al Estado de Derecho En el país Y se han hecho Algunas observaciones A la Seguridad Sobre esta situación Pero tenemos que ir A la pausa Y te dejamos un tweet Por aquí pendiente También Usted cree que el actual gobierno Garantiza los derechos De los venezolanos Los derechos de los venezolanos Dice Orlando Daza Hacemos la pausa Ya venimos con Tarek William Hablando Bueno continuamos Con Tarek William Saab Defensor del Pueblo Dos preguntas Quedaron pendientes Una con respecto A que si el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Garantiza los derechos De los venezolanos Y la otra Con respecto Al operativo En el cual Apareció un funcionario De contrainteligencia Con una máscara Muy llamativa Muy Que todos la vimos ¿No? Me gustaría Saber Si este tipo De operativos Entran dentro De lo que es El Estado de Derecho La legalidad Si es conveniente ¿No es conveniente? ¿Cuál es tu visión Como defensor del pueblo? Vamos a A ver Cuál es el epicentro Del por qué actúan Las fuerzas Policiales Y en este caso El apoyo De fuerzas especiales Porque la gente Que aparece Con pasamontañas Y hasta Donde tengo La información A menos que Se me aclare Lo contrario Había un funcionario Que portó Una careta En el momento Que iba a ser Fotografiado Él se la coloca Y es la que ha sido Objeto de la difusión Pero voy más allá De ello ¿Tú crees Vladimir Que si alguien Va a presentar Una actuación Desproporcionada Indebida Con un uso Totalmente Al margen De la ley De lo que implica La fuerza pública Si lo hace Sin un pasamontaña En algún momento O con esa máscara ¿Es inmune A que pueda violar Derechos humanos? No Mi respuesta es no Tú puedes ir Con tu cara Al descubierto Así como estás ahora Incluso hasta Trajado Y comete delitos Que impliquen Violaciones de derechos humanos Es un poco Es un poco para que Coloquemos El centro El debate En lo que tiene que ser ¿Qué es lo que tiene que ser? Te pregunto ¿Cuál es el deber ser? Con el rostro tapado Es más proclivo Allá voy Allá voy Si es una fuerza especial Según los estándares Internacionales Y es lo que Lo que debemos debatir Las fuerzas especiales Usan Pasamontañas Repito En relación a la careta La información Que maneja la defensoría A menos que Haya una contraria Y sea presentada El funcionario Que aparece con la careta Al momento en que Lo iban a fotografiar En su identidad Porque no la tenía Él se coloca la careta Pero yo voy más allá O sea No sé si me entiendes Yo voy más allá De los memes Que pueden aparecer En redes sociales Quiero ser muy serio Profesional Como debe ser En estos temas Que son muy delicados Porque implican ¿Verdad? El resguardo de la paz La vigencia De los derechos humanos En el país Yo me refiero a que El tema de fondo Que le interesa A la defensoría Y al pueblo Es la actuación De los funcionarios Encargados De hacer cumplir la ley Porten o no Máscaras Por ser fuerzas especiales O ser incluso Un policía Un policía municipal Es más Te doy un dato Nosotros hemos hecho Encuestas En el terreno La defensoría No hace encuestas En base a A corta y pega De google O como hacen Algunas personas O internet Nosotros con nuestras Limitadas recursos Vamos y hacemos Entrevistas En el terreno Encuestas Diagnósticos Y producimos Propuestas Recomendaciones Por ejemplo En relación al tema De la delincuencia policial Llamada así De la corrupción policial Etcétera Yo siempre he dicho Que no tenemos Que generalizar Porque hay muchos Funcionarios Que arriesgan su vida Para proteger a la sociedad Y son víctimas También De asesinatos Por parte De esa delincuencia Ahora ¿Cómo asumir Un tema tan alido Como este? Yo creo Y lo he dicho Y lo voy a repetir En tu programa Lo dije aquí Una vez Yo estoy de acuerdo Con la prevención Y la inteligencia Policial selectiva Ir hacia el que está Siendo buscado Por la policía Al que está señalado Por un tribunal Y se encuentra prófugo Al que Teniendo Una requisitoria No se ha presentado O se ha fugado A quien ha sido Denunciado Por la comunidad Suponga usted Como perteneciente A una banda Que comete Diversos delitos Es decir Yo prefiero Si me preguntas Y te lo estoy respondiendo De manera frontal Yo prefiero Las actuaciones Selectivas y directas Producto de una Inteligencia Policial previa Donde apoye La comunidad Que las redadas Generalizadas Que las redadas O las llamadas Racia generalizadas Que te Por ejemplo Te pueden llevar A que Se detenga Un número Centenares de personas Incluso Pueden estar Hasta horas allí Horas No un día No media hora Ni cinco minutos Y que finalmente Cuando vayas a ver Uno solo Estaba buscado Por la justicia Entonces yo Yo tengo fe ¿En qué tengo yo? Tengo yo fe Que se potencie La misión Justicia socialista Porque dentro De esa misión Está abordado Ese tema Que tú y yo Estamos hablando Cómo Cómo actuar Frente a una delincuencia Que no tiene piedad Contigo Conmigo Con nadie Con la ama de casa Con cualquiera en la calle Dentro de los estándares Que es lo que yo Aquí asumo Dentro de los estándares Internacionales Y nacionales De respeto A los derechos humanos Ahora Te pregunto En ese sentido De acuerdo a los trabajos Que ha hecho La Defensoría del Pueblo Porque es su competencia Correcto Ustedes trabajan eso En el terreno Yo no estoy en el terreno En el terreno Diagnóstico Recomendaciones De acuerdo al trabajo Que ustedes han hecho Casos por ejemplo Como el que denunció Un ciudadano Llamado Alex Jorman Vegas Que lo denuncia en Aporrea No lo hace En otro medio Sino en Aporrea Dice que le mataron A su hijo Le quitaron Le quitaron la vida A su muchacho De 16 años Lo sacaron con vida De su casa Y bueno Luego apareció muerto En el sector Cerro Grande Calle 12 En el Valle Ok Esos casos son Excepcionales O la OLP Está cometiendo Abuso Se cometen abuso Con la OLP Hay seguimiento De lo que ellos Están haciendo Actúan apegados A derechos Estos funcionarios Me gustaría Lo que la Defensoría Ha detectado Para que sepas Y son cifras Afortunadamente Que están En nuestros informes De gestión Que son públicos Yo invito A quienes están Viendo el programa Que tengan acceso A la página web De la Defensoría E incluso verán De manera amplia Y pública Documentos De centenares De páginas Que abordan Ese tema Que tú hablas Entre otros ¿Qué dirían? Por ejemplo Mira Nosotros en el año 2015 En relación A las llamadas Antiguamente OLP Tramitamos Más de 200 denuncias Las tramitamos Y las coordinamos ¿Con quién? Con el órgano competente Para precalificar Déjame terminarte Si hay allí Una violación O no De derecho humano En base a lo que Implica su competencia Como es el Ministerio Público En el 2016 Fueron un poco Más de 100 ¿Y la respuesta De esos casos? Escucha Bueno Están en marcha En algunos casos Han habido imputaciones Y hay funcionarios Privados en libertad Es decir Yo veo una notable Diferencia Si tú me permites A que el ciudadano común No tenga Temor de denunciar Cualquier tipo De arbitrariedad En el caso De la Defensoría Del Pueblo Yo te pudiera decir Porque vale la pena Un balance Que nosotros Hemos aumentado Esto es bien interesante Un 50% La atención A peticionarios Alguien diría Alguien me diría Pero eso va a ser Lo que tú dices Por ejemplo Alguien me diría Ah pero No será porque Hay más acciones Que lleven A que los ciudadanos Vayan a la Defensoría No Yo creo que es confianza En una institución Respetable Y por eso hago el llamado Al señor Del cual tú haces referencia Yo lo invito A que nosotros Atendamos su caso Personal Personalísimamente Lo tramitemos Ante los órganos Correspondientes Y habrá sanción ¿Por qué te digo Que habrá sanción? Te pongo un caso Reciente Caso De Valovento No lo hablé contigo Aquí Pero siento Por la mano de radio Allí la Defensoría Inició una investigación Por una presunta Desaparición forzada Fue así el principio De Ciudadanos Al final ¿Qué ocurrió Vladimir? Con el apoyo Inclusive del jefe Del estado Presidente Nicolás Maduro Que estuvo enterado De lo que nosotros Veníamos haciendo En el terreno En el terreno Con los familiares Entrevistando gente Militares Hay en este momento Más de 14 Ex militares Porque ya han sido Degradados Privados de libertad Entre ellos Un teniente coronel Un mayor Un capitán ¿Qué quiero decir aquí? Que no debe haber Impunidad Vladimir Sea el que practique Una violación A derechos humanos Los órganos de justicia A diferencia del pasado Tendrán la obligación De atender la denuncia Tramitarla Y de haber alguna responsabilidad Sancionar a ese funcionario Policial ¿Está la OLPH actuando A pegada de derechos? La OLPH La operación Para la liberación Del pueblo ¿Sí o no? Mira Es relativo Porque a veces sí Y a veces no Porque obviamente Si no nos recibiéramos Las denuncias Si no nos apareciera Entonces es allí Donde la defensoría Tiene que hacer Las alertas tempranas Y hemos enviado Las recomendaciones Rápidamente te digo Estamos trabajando Muy duro En la capacitación De funcionarios policiales Que actúan En ese terreno A través de talleres Cursos en derecho humano Que creo que es importante Hay un tuit pendiente Que lo habíamos dejado ¿Por qué en Venezuela Se restringen las visitas De los denominados presos políticos Y algunas veces Se les incomunica? Dice Ramón Ramos el líder Pregunta pendiente Pero habíamos dejado una Con respecto a si el gobierno Lo hacemos Respondemos a dos Al regreso Y finalmente También te quería hablar Porque hablaste De la justicia socialista Es una misión Que se lanzó Cuando se le pone Un apellido A la justicia Bueno Bueno Continuamos con El defensor del pueblo Tarek William Saab Había una pregunta pendiente De la parte anterior Que no leímos Una que tiene que ver Con el caso En cuanto a que Si el gobierno Presidente Maduro Garantiza o no Los derechos De los venezolanos Es una pregunta Que hacía un televidente Y esta segunda ¿Por qué en Venezuela Se restringen las visitas A los denominados presos políticos Y algunas veces Se les incomunica? Pregunta Ramón Ramos Mira Yo creo que Un sistema de gobierno Una democracia Y la nuestra la es Con todas las deficiencias Y perfecciones Que toda democracia En el mundo tiene Incluyendo incluso La de los países Que colocan de modelo Democráticos En el hemisferio occidental Es una democracia Siempre Que busca De manera progresiva Ordenar Corregir Toda falla Así asumo yo El sistema democrático Venezolano Y su vigencia De derechos humanos Es decir Si tú me presentas Mira aquí en tu programa Un país Que cumple el 100% De manera garantista Los derechos humanos Ni siquiera existiera El Consejo Mundial De Derechos Humanos Donde estuve recientemente Hablando con su presidente No existieran No existieran los foros Para donde participan Todos los estados Y son vigilados Es decir Yo creo que Venezuela Tiene luces Importantes En derechos humanos La gran bandera Es la constitución Que tenemos En su título 3 Que tuve el honor De presidir Donde tú me prestaste Un apoyo tremendo Igual que el movimiento El movimiento nacional De derechos humanos Para que Siendo nosotros Presidentes de esa comisión Oye que orgullo Tener ese título Que donde tú vas Lo mencionan como referencia Y las leyes Que de allí salieron Yo creo que en función De ellos En función de ellos Vladimir Si no lo recordaba No sé Te estoy diciendo Que con tu apoyo Y con el apoyo De gente incluso humilde Que nunca aparece En esas notas Que no estuvieron En los debates Que no tuvieron El movimiento nacional Que no tuvieron En los debates Que ni siquiera pudieron Pero bueno Ahí nosotros Nos la jugamos completa Y yo creo que Todos los que fuimos Constituyentes Incluyendo Nuestro presidente Jefe de estado Nicolás Maduro Que fue constituyente O sea Y todos los que Los que han sido Incluso del factor opositor Que fueron constituyentes Si hayan sido pocos Y los que apoyaron Esa constitución Y la refrendaron Y los que no Que hoy la asumen Hoy la asumen Los que votaron Por el no A esa constitución Tenemos el deber moral De ir poco a poco Avanzando En su perfeccionamiento Y yo me he convencido En la defensoría del pueblo Que mira La estridencia Vladimir El ser panfletario Con consignas Y no tener sustancia En recomendaciones En propuestas En ideas Al final Va aislándose A esas personas Incluso entre comillas Esos llamados expertos Especialistas en derecho humano Que nunca ven nada positivo Si no solamente Viven de una permanente denuncia Pero cuando tú les dices Cuál es su recomendación Cuál es su diagnóstico Cuál es su propuesta Están en la nada Te voy a hacer una propuesta concreta Te voy a hacer una propuesta concreta A ver si la aceptas Como constituyente Ya no te voy a hablar Como defensor del pueblo Tú constituyente Yo constituyente Firmantes tú Y yo de la constitución Vamos a reunir Los constituyentes Que trabajamos En esa constitución Al menos en el capítulo De derechos humanos Vamos a reunirnos Para evaluar Cómo va la marcha Y hacemos un conjunto De recomendación ¿No te parece que sería buena? Con pluralidad Que pudiéramos Hacer algo así Como me estás pidiendo Propuestas constructivas Yo creo que es una buena Vuelvo y te repito Mira y te lo digo Con la mayor satisfacción Yo estoy siempre de acuerdo De hablar con todo Y con todas Con todas y con todos Y tú dirías con todo Y también No de un solo color No, no Pero te estoy hablando Con una Pero es que La defensoría del pueblo ¿Qué es? Yo creo que tú Estás informado Por más que Que tu programa No es para hacer propaganda A favor de uno u otro Pero tú estás informado Porque incluso Tú me has remitido casos Como me ha remitido casos La fracción Del Partido Socialista Unido de Venezuela Como me ha remitido casos La fracción Del Bando Opositor Como me ha remitido casos Gente anónima Que nadie conocerá jamás Porque no aparecen en medio Nosotros somos Una casa Totalmente De entrada Para que Participen Y quepan todos En sus denuncias En sus propuestas Y siempre lo hacemos Te informo Casos Por ejemplo Gilbert Caro Por ejemplo El diputado Gilbert Caro Hay un caso Por aquí Pregunta Sobre ese caso Y otro caso El caso De Nelson Guárate Por ejemplo No tengo problemas En responderte Ya te informo De los dos Ya te informo De los dos casos Te lo informo Inmediatamente Pero fíjate Eso Eso que tú mencionas Ha sido el deber Ser de la defensoría Yo soy una persona Dialogante Yo prefiero En vez de humillar Descalificar Decir Esos espíritus Que tú Observas A veces En un sangriendo debate En el parlamento En cualquier otro lugar Yo preferiría Y preferiré Una mesa técnica De trabajo Reunir a las partes Enfrentadas Dialogar Ojalá Se restituya Ese diálogo Que empezó En octubre Noviembre Blaymir Y se suspendió En diciembre Tengo fe Que se vaya A restablecer Me gustaría Tocar ese punto Pero teníamos Pero entonces Fíjate Me hablaste De esos dos casos Fíjate En el caso De Nelson Guárate Y del caso En general Que planteó El televidente Sobre la visita Tú me preguntabas Ahorita Of the record Que si Nelson Guárate Estaba Recluido En los calabozos De Sevilla Entonces Fíjate Pero fíjate Mira allí Y a mí me gusta Tratar las cosas Muy responsablemente Ese tema Yo lo traté Como trato Todos los temas Que tienen que ver Con Sevilla ¿Con quién? Con su director De manera directa O sea Sin utilizar Descalificaciones O atajos No De manera directa Ciudadano Mayor General González López Tengo la información Sobre este ciudadano Es cierto Que se encuentra Como dicen Las redes sociales Recluido En estado Casi de Terminal En un calabozo Del Sevin O sorpresa Una mediación Que está haciendo La defensoría De manera directa A favor de sus familiares Desde Finales de octubre Principio de noviembre Y debo decirlo De la opinión pública El ciudadano Delson Guárate Se encontraba Hospitalizado Con atenciones médicas Valga la redundancia En el hospital militar No En un calabozo Del Sevin Como De manera Yo no sé Por qué Siempre Se cree Que con la mentira Se hace un escándalo Para ganar Un ventaja Política No estaba allí Estaba Siendo atendido En un hospital Ahora bien Nosotros hicimos La correspondiente Acción defensorial Para que en base A una solicitud De sus familiares Él fuese visto En una clínica Privada Porque así lo deseaba Su esposa Y eso efectivamente Se ocurrió Es decir Nosotros estamos Para atenderlo a él Como para atender Al anónimo hijo De Petra Pérez Que nunca aparecerá En un medio como este No tendrá la plataforma De un partido político Que lo apoye Y que dice que Su hijo necesita O su abuelo O su nieto Igualmente Mira Pero más que Que lo vea la defensoría Lo puede evitar Tiene derecho a la defensa Allá voy Allá voy ¿Cuál es su estado De su proceso judicial Te lo responderé De la misma forma Transparente Que te he respondido Las anteriores preguntas Nosotros desde el principio Cuando ocurrió La detención Del ciudadano Gilbert Caro Hicimos Lo que nos correspondía Por ejemplo Nuestra delegada Del estado Canabó Lo fue a visitar Y se rompió Entre comillas La llamada En comunicación De la cual Se estaba hablando Se conversó con él Se levantó un acta En base a ello Hicimos unas recomendaciones Posteriormente Él fue trasladado Al llamado Centro 26 de Julio Allí nuestro delegado En Huarico Ha estado Visitándolo De manera directa ¿Qué ha dicho El defensor del pueblo Sobre este tema? Registra Para que vean Nuestras opiniones Hemos dicho En primer lugar Que el ciudadano Gilbert Caro Como cualquier otro Que no tenga La plataforma mediática Que pudiera tenerla Él por ser Un militante político Tiene derecho En primer lugar A la justicia Tiene derecho En segundo lugar En vista de ello A un debido proceso A un debido proceso Tiene ese derecho La pregunta es ¿Se le ha cumplido Con el debido proceso? Sí o no He solicitado Que se restablezca Para mi opinión Una situación Que en este momento A mí me parece Totalmente Ilógica Es decir Él no está siendo Procesado Por un juez natural Y yo he solicitado Que el ciudadano Gilbert Caro Como cualquier otro Te repito No es que él tenga Una particular plataforma Sea como establece La constitución Y la ley Procesado Por un juez natural Que en este caso He dicho Debería corresponder A un tribunal penal Ordinario Tenemos que hacer La pausa Ya te respondí Bueno continuamos Con el defensor Del pueblo Tare William Saab Vamos a pedirle Que hagamos Respuestas un poco Más concretas Para poder averiguar La gran cantidad De temas Y de opiniones Que hay aquí Dejamos un tweet Pendiente por aquí William Salinas Defensor ¿Por qué hay presos políticos Con boletas de escarcelación Y continúan detenidos En el SEBIN Y por aquí dice también Cheche Sotillo Dice Justicia Conveniencia Dureza Con los presos políticos Y planes Paseando en playas De Margarita Fíjate Abordamos el tema De cómo La defensoría Observa Una nueva misión Que nos han pedido Participación Porque Ya vamos a hablar de eso Pero Tiene que ver Tiene que ver Con estas dos cosas Mira Yo creo En la democratización De la justicia A través de la creación De tribunales municipales Yo creo Fervientemente Incluso en la parroquialización Del sistema de justicia Entonces claro No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué no es el tema? No, porque te hicieron una pregunta Vamos a responder la pregunta Y nos metemos con eso Te prometo Ah, ok Claro Porque siempre que uno Quiere ir a las cosas No, no Yo quiero que hablemos de eso Mira Yo digo que Tu programa Que es un programa Importante para el debate Como son los programas De opinión De cualquier canal ¿Qué ocurre? A veces El día a día Te traga Entonces No, lo que apareció hoy En la última página De suceso No Yo pienso Que podemos Te voy a responder esa pregunta Pero Ir al fondo De cómo concibe La defensoría del pueblo Debería ser De aquí en adelante La justicia venezolana También podemos hablar Pero también hay temas Que inquietan al ciudadano Que te lo tienen que preguntar Si yo soy abogado Con una especialización En derecho penal Y tengo estudios de posgrado Cuyo título no culminé Por razones Obvias De todo lo que implicó Luego del 99 En mi actividad Pública Ajá Se supone ¿Qué se supone Debería yo responder Si hay una boleta De descarcelación Bueno, se supone Que no debería ser así Pero perdón En primer lugar Escúchame De ser eso así Ese Eso debe corregirse No en los casos puntuales De alguien que interesadamente Lanza el tweet En todos los casos De la administración De justicia en el país Hasta donde sé Hay una cifra Astrooficial Hay aproximadamente 50 mil Personas privadas De libertad En concreto Con respecto a eso Pero perdóname Que te estoy diciendo Sí, pero en concreto Con respecto a eso Deben ser liberados Todos aquellos Cuyo Cuyo Órgano En este caso Que lo ha procesado Sea un tribunal penal Ordinario De instancia De cualquier tipo Haya determinado Que tiene que ser Escarcelado Allí no hay duda O sea ¿Qué polémica Puedo entrar yo contigo? Deben ser cualquiera Estén donde estén En Caracas En el Tigre Está Don Suárez En una estación de policía En Apure En cualquier lugar ¿Por qué? Porque es la supremacía ¿De quién? De quien administra justicia Ahora, cuando se habla De justicia socialista Que en este caso Es el poder judicial O sea, estamos hablando De justicia socialista Por ejemplo Y entonces aparecen 15 cadáveres O 14 cadáveres O más En una fosa común En una cárcel venezolana Como la PGB Que fue desalojada Uno se pregunta Hay unos planes Que controlan esas cárceles Gobiernan esas cárceles ¿Dónde está la responsabilidad Del Estado Frente a esos casos? Por ejemplo ¿Por qué cuando un ciudadano Entra en una cárcel No depende de su vida Del Estado Sino de un prank? Por ejemplo Cuando tú hablas De justicia socialista ¿Qué es justicia socialista? Yo he querido Y no he podido Lamentablemente Porque la dinámica Del programa Nos va llevando A las consignas De los titulares Del día a día Yo creo que Podemos abordar Un tema de fondo Como ese Por ejemplo Fíjate Si hay una denuncia Que la lanza La propia ministra Del sistema penitenciario Yuris Varela Ya fue la que hace la denuncia Fue ella Entonces ¿Cuál es el deber ser? Pero los familiares Venían denunciando Se tiempo Escucha ¿Qué es el deber ser? Ajá Pero escucha ¿Qué es el deber ser? Y lo está haciendo la Defensoría Investigar Coordinadamente Con el Ministerio Público Para determinar La causa De esa situación El por qué Eso ha ocurrido Mira Vladimir Te quiero hacer un recuerdo rápido Entre los años 70 80 y 90 Yo pertenecía Al Comité de Defensa De Derechos Humanos ONG Entre ellas Algunas célebres Como la que dirige Matías Camuña Y recorrí En aquel momento Recuerdo Eran más de 33 penales Debo observar Y decirte Incluso Tal vez Va a ser Para ti Sorprendente Lo que te voy a decir Yo he conversado Incluso con parlamentarios Del factor opositor Que han reconocido En el sistema penitenciario Venezolano Con las fallas Que aún tiene Por favor Avances en esa materia Que todavía Nos queda Un camino Por recorrer Dios mío Yo no lo he negado Igual en todo el sistema De protección De derechos humanos Nos queda un camino Por recorrer Y por eso estamos acá Dando la lucha Dando la cara Por ejemplo El Defensor del Pueblo Da la cara Semanalmente Diariamente Tú me ves a mí aquí Vigilando Inspeccionando Un centro de reclusión De adolescentes De militar o civil En un hospital En un centro de atención Para niños Niñas y adolescentes Recomendando Proponiendo Debatiendo Buscándole salida A un tema Que para mí Es orgánico O sea Yo Creo que Hay dos condiciones Que para mí Serán ineludibles En mi vida Ser poeta En función De lo que ha sido Para mí La escritura La lectura Y ser un defensor De los derechos humanos Que te ha abierto Tú me preguntaste Una vez ¿Cómo te siente La Defensoría Del Pueblo Otario? Yo te digo Muy bien ¿Por qué? Porque A pesar de lo ingrato Porque tienes Reconocimientos De un lado Y tienes Críticas Por otro lado Significa que estás En el equilibrio De las cosas Y eso es muy difícil ¿Por qué? Porque la Defensoría El Pueblo Otario No es un foco Para ser partido De oposición O de gobierno Es una institución Nacional de derechos humanos Para que todos vayan Para que todos Sean atendidos Y para que hagamos Alertas tempranas Que las he hecho En tu programa No hablamos De la justicia socialista Claro Pero allá voy Te estoy dejando Para que hable Ah bueno Allá voy Fíjate Yo creo En la parroquialización ¿Por qué poner El apellido De la justicia? Perdón Pero en su momento Eso fue Lanzado como una idea La constitución Habla de justicia Es claro Escucha Pero Tú mismo lo dijiste Ahorita Como yo te dije Significa que Porque alguien No tenga una máscara O un pasamontaña No va a violar Derechos humanos Por favor Significa porque Una misión Tenga un apellido No va a ser misión Es decir Yo voy al fondo ¿Cómo debería actuar Esa misión? Debe actuar De manera articulada Debe actuar De manera coordinada El poder ciudadano Con el poder ejecutivo Y el poder judicial Deberíamos actuar En función de Ir a lo que para mí Tiene Es la célula fundamental En una sociedad ¿Cuál es la célula fundamental? La familia En la justicia ¿Cuál debiera ser La célula fundamental? La democratización De la justicia La parroquialización De la justicia La municipalización De la justicia La democratización De la justicia Combatir el retardo procesal Hay esfuerzos allí Pero hay un largo camino Por recorrer Por ejemplo Yo he dicho Mira se debe crear Un sistema de transporte Único especial Para el traslado De privados De libertad ¿Y la titularidad De los jueces Por ejemplo? La titularidad De los jueces Que estén los mejores Que las credenciales Sean permanentemente Evaluadas En función de la eficiencia Es decir Yo mantengo Permanente contacto Con los titulares De los poderes En este caso He tenido una línea De trabajo Muy positiva Con el actual Presidente del TCJ A quien invitamos Michael Moreno Bueno y seguimos En esa lucha Porque yo tengo fe De verdad De que este esfuerzo De esta misión Justicia socialista En función de lo que está En el terreno Yo creo por ejemplo En la resolución De conflictos En la base No sé si me entiendes A veces Hay conflictos Interpersonales Vecinales Que no se detectan A tiempo Y se convierten En delito Vamos a crear Los centros comunitarios Para la resolución De conflictos Interpersonales O vecinales Tenemos un tweet ¿Cuál? Vamos a leerlo Te invito ¿Por qué no planteas Que se habla En el canal humanitario O es que no sabes Que estamos atravesando Una crisis En todos los aspectos Félix Bueno Minutos finales Para nuestra conversación Con Tarewilas Sáhap Defensor del Pueblo Rápidamente Una respuesta Que me gustaría Le dieras Al alto comisionado De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Quien en su informe Anual del 9 de marzo 8 de marzo Dijo el señor Seidrat Al Hussein Medio paisano tuyo Se refirió En su discurso A la situación Padecida por Venezuela Él es jordano Ajá Él es jordano Bueno Mi oficina Ha enfrentado dificultades Para acceder A diferentes regiones Afirmó Hussein Nombrando Venezuela Junto a Etiopía Siria Y Turquía Y bueno Él ha dicho Que en Venezuela Hay ausencia De independencia De la defensoría Del pueblo Oye imagínate Nos colocó entonces En la plataforma global De sus intereses Yo trato Mira no Yo en verdad No Trato de no polemizar Con figuras Ni nacionales Ni internacionales Sino responder con esto Yo le respondo a él Con esto Una agencia De Naciones Unidas Como es la UNICEF Aquí está por favor Por su sigla Junto con la defensoría Logró este trabajo Le quiero que lo vean Muy bien Con atención Aquí están Aquí está Un protocolo De actuación Para el sector Más vulnerable De la sociedad venezolana Que son los niños Niñas y adolescentes Aquí está Un manual de acción Pero escúchame Esto es importante Porque si tú me dices Que este sector Es el mayoritario En el país Eso es muy importante Cómo detectar Y evitar Por autoridades Pero bueno que tú le digas Al señor Comisionado Señor Usted no está diciendo La verdad La defensoría Absolutamente autónoma No, no Pero nos recibió Nos recibieron allá Con todo el respeto Yo entiendo Que él Puede Como político Que es Hacer declaraciones Políticas Y está Yo no voy a polemizar Con figuras políticas Mi deber es Demostrar cosas Como esta Cómo una agencia De Naciones Unidas Tan importante Como la UNICEF Cree en la Defensoría Del Pueblo Cómo ACNUR Cree en la Defensoría Del Pueblo ACNUR ha firmado Un convenio Con la Defensoría Del Pueblo En la gestión nuestra Del 2015 Al 2019 Para hacer Investigaciones Y trabajos En el terreno Vladimir Te lo seco Muchas gracias Al igual que lo ha hecho El Fondo de Poblaciones Para Naciones Unidas Entonces fíjate Cuáles son las agencias De Naciones Unidas De mayor impacto La UNESCO Con la que vamos A futuro firmar Un convenio La UNICEF Con la que hemos Hecho este trabajo El Fondo de Poblaciones De Naciones Unidas Y ACNUR Con las cuatro Vladimir Nosotros Fíjate tú Qué contradicción No sé qué pensarás Tú de esto La Defensoría Del Pueblo Ha firmado Convenios Cuyos titulares En Naciones Unidas En Naciones Unidas Dinero Y Nueva York Están no sólo al tanto Sino los han reconocido Y aplaudido Que una figura política Como es el señor Que tú mencionas Creo que es un príncipe Un jeque Pero es el alto comisionado No, 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 perdón Pero no sé si es un príncipe O un jeque Estoy solamente diciendo Haga una declaración política Yo respeto su declaración política Pero no voy a debatir con él Ni con otra persona Sea nacional o extranjera Sino demostrar eso que te mostré Demostrar estas cosas Por ejemplo Si me permite Una reedición Que vamos a presentar El 11 de abril Los documentos del golpe Que tiene un prólogo De mi persona Y un prólogo Del ministro de la defensa Parino López Porque esto es una coedición Entre la defensoría del pueblo Y el ministerio de la defensa El pueblo tiene que conocer Si me permite Mostrar esto Estos documentos ¿Qué pasó aquí? El 11, 12, 13 y 14 de abril Escúchame Para que no se repita En esa fecha Y hacemos un documento de abril Te obsequio esto también Para que no se repitan Estos hechos trágicos Mira La defensoría del pueblo La de Mir en conclusión Está para El diálogo Está para la protección Y defensa De los derechos humanos De todas Y de todos Está para Ser un canal Siempre permanente De comunicación Con el país Yo debo tener Una interlocución Correcta con el Estado La de Mir Con los poderes públicos A mi nadie Me va a llevar al terreno De que yo me convierta En un enemigo De cualquier poder público ¿Sabes por qué? Porque estoy dejando Desasistido al pueblo Que necesita De un interlocutor En este caso La defensoría del pueblo Para poder convocar A los poderes públicos Sobre situaciones límites O normales En derechos humanos Claro, pero es tu competencia Llamarle la atención A los poderes públicos Cuando no están cumpliendo Y luego en tu programa He hecho varias Varias recomendaciones He hecho varias proposiciones Como tampoco voy a A convertirme En una plataforma O un staff De que me confundan Con algún A una instancia Político partidista Porque esa no es la competencia Que nos ha dado la constitución Yo creo que estamos jugando Un rol importante Si me permite Estratégico La defensoría del pueblo Hoy es una institución Muy respetada En el país Cuando tú ves Un abogado De la defensoría Que llega A un tribunal Que llega A una institución Educativa Cultural A un centro De reclusión Es respetada Esa persona ¿Por qué? Porque va con la vocación De servir De proteger De defender No va como amigo O enemigo De Va como un funcionario Servidor De los derechos humanos De todas y todas Más allá de una Diatriba política Tan terrible y fuerte Pues como la hay En Venezuela Donde tú observas Este tipo A veces de vocerías Muy extremistas Yo quiero estar Como defensor del pueblo Y así lo Lo demostraré No solo en este programa O en las Miles y centenares De actuaciones Que hacemos En ese equilibrio Institucional Para favorecer La democracia venezolana En ese caso Tu parte humana Tu corazoncito Tú que vienes Bueno tú vienes Del PSU Fuiste gobernador ¿Cómo haces tú Vengo del PRB Vienes del PRB Pero vienes Ahorita vienes del PSU Vengo del partido De la revolución venezolana Del PRB ruptura Si me preguntas Vengo de los comités De defensa Pero en este momento ¿Cómo funciona eso? Pero fíjate Vengo de los comités De defensa De los derechos humanos De los años 70 ¿Tú sabes que fue Una plataforma terrible De persecución Y muerte Por parte de los organismos De seguridad del Estado Yo lo sé Pertenecer a un comité De defensa De los derechos humanos Como perteneció A lo que yo me refiero No es a eso Me refiero a ¿Cómo haces tú Como ser humano Mira Mi corazón está Por ejemplo Cuando tienes que llamar A la defensa De los derechos humanos Frente a temas como eso Es que lo hacemos De una manera respetuosa Vladimir O sea tú nos has visto Yo creo que tú Has observado Mi trayectoria pública Yo estoy para Ser una persona Tal vez por mi vocación De poeta De escritor De presentarme En un lenguaje correcto De presentar propuestas De ser una persona Oportuna Cuando necesita Hacer las alertas Tempranas Pero propositivo En las recomendaciones O sea que a un gobierno De la oposición Tú lo tratarías igualito Como trata el gobierno actual Igualito De cualquiera Pero de cualquier signo Porque el defensor del pueblo Te repito No pudiera ser enemigo Del Estado De los poderes públicos Hermano A mí no me van a llevar A ese terreno Porque es un fracaso Porque entonces ¿Cómo te defiendo yo a ti Mañana de alguna actuación? Entonces me cerrarían Todas las puertas Los órganos De poderes públicos Compadre Porque entonces Soy una persona Fanatizada Contra No Yo te digo que está a favor De los derechos humanos De todas y de todos Sin exclusión Y yo creo que así Vamos de manera correcta Trabajando Te agradezco mucho Que haya venido al programa No, 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 como siempre A tu orden Espero leas esos libros No, como no Lo releeré Porque yo lo Y el otro Mira, es muy importante No solo que yo leeré Sino que yo tuve Participación en estos hechos Y este También lo vamos a leer Yo lo recomiendo Van a haber muchas Coediciones Ya nos han pedido Por ejemplo Gobernaciones El TCJ Coeditar ese Protocolo Bueno, muchas gracias Quedaron muchas preguntas Me perdona la audiencia Un saludo de cumpleaños Rapidito aquí para el señor Celedón Ibarra Fiel seguidor del programa Me piden por aquí Feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños Arjanida Un besito Compañera Amiga pues Y también Quien me maneja Bueno, hemos estado trabajando En algunas cosas De redes sociales Y eso Nuestro saludo Bueno Yo creo que hay muchos temas ¿Tú conoces al señor Julio César Pineda? ¿Lo conoces? Sí, como no Fue profesor De Derecho Internacional Público Si mal no me equivoco Y salí muy bien En su En su Materia Que era bien exigente Creo que saqué 17 puntos Bueno, preséntalo pues Que viene por Julio Internacional Bueno, pues ¡Gracias!